Yo estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Si no chiste nada estoy sufriendo por el inmenso amor que llevo dentro Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Con un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Si no chiste nada estoy sufriendo por el inmenso amor que llevo dentro Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Con un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad Un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad Un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad Un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Si no chiste nada estoy sufriendo por el inmenso amor que llevo dentro Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Dice mi corazón cantando de esperar por el tantos besos que no le quieres dar Con un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad Un sorriso de champán contigo quiero brindar para ver si así me da un poquito de felicidad ¡Oye, Araya!